Seguimos bailando Y saludamos a toda la gente del estado de Oaxaca Y Guerrero, especialmente para todas las chicas guapas De milito por Oaxaca Y góselo Uy, uy, uy Y saludamos a toda la gente del estado de Oaxaca Y saludamos a toda la gente del estado de Oaxaca Y saludamos a todas las chicas De Yocuquim y de Ocampo Para San Marco de Garzón Góselo bonito Y saludamos a toda la gente de Santa Catarina, Coltepec Especialmente para la familia Hernández Báilele Y goce lo bonito chiquitita Así como tú sabes ¡Y qué bonito! ¡Es lo bonito! ¡Y esta es tu música, paisano! ¡Saludosito! ¡Oy, uy, uy! Y ahí se va con palanciva Hasta el estado de México Y así primero se baila ¡Zo, zo, zo! ¡S championships! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video